¿Saben quién va a hacer la investigación, para ver si es cierto o no, de que hubo corrupción en el asunto de la señora Cazar? La va a hacer Claudio X. González, ese instituto, y además le van a dar copia a quien los está financiando o a uno de los que están contribuyendo a financiarlo, al gobierno de Estados Unidos con copia, para ver qué dicen los del gobierno de Estados Unidos, si van a seguirles apoyando. Pero miren una entrevista… Ah, porque ahorita todos los famosos de la radio y de la televisión están en eso, y en otras cosas, violencia, mal manejo del COVID, fosas clandestinas, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!